No se está quitando ¿Cómo no? Anthony, eso se talla con huevos, cabrón Vétele huevos Ok Che, man, ni pasos sirven Che, man, no fueron así para la pincha escuela, cabrones Límpiamele bien allí, ¿ok? Ok Límpiamele huevos, cabrón, ahí las que le vienen Ok ¿Qué chingados estás haciendo, cabrón? ¿Tú deciste que me rompiera con huevos? Límpiamele, lárgate a chingar tu... No se te vaya a caer, papi Ay No se cae Ay No bailes, ¿o qué? Espera un espulazo Espera un espulazo Puta madre, güey ¿Por qué tiene que pasar esto, güey? Puta madre, güey, apenas lo siguen a mi, está la pisteja, güey, no mames Oye, ¿qué es que popin? Me reto a no decir la palabra azul ¿Estás listo? Voy a jugar con tu mente Por nada del mundo puedes decir azul Por más cosas azules que veas, no puedes decir azul Ahora, después de escuchar tanto azul ¿Qué color es este? Date vuelta que te cojo Qué buen día para salir a jugar a la pelota Eh, pará, emoción No me van las piernas Pero puedo jugar al rock y liiii ¡Vamos! ¡Vamos! Erstmos ooooh so gullw gullw so gullw so gullw độ sle� den gullw den ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a su madre todos! ¡A ver quién es el primero!